NOTICIA DÚLTIMA HORA Recientemente, el creador de la película de Slane 2 is 3 Runaway Dio un pequeño anuncio que, al parecer, Slane 2 is 3 Runaway estará de regreso Pero ya no será animada en Soul Filmmaker, sino en Blender Eso sí, él aclaró perfectamente que Blender solo será para ocasiones especiales Y bueno, Runaway es una ocasión especial Así que sin nada más que decir, todavía no tenemos fecha de lanzamiento Ay, pero como sea, al menos ya es bueno saber que Runaway ya estará disponible Así que sin nada más que decir, me despido, nos vemos a la siguiente